¿Entendiste bien lo que te dije? No podemos fallar. Antonio, mañana salgo de viaje. Voy a rentar un avión para irme de aquí un par de días y darte tiempo de que hagas lo que acordamos. Manuel, a las ocho va a estar mi hija aquí en la casa sola. Está bien, mandaré a mis hombres por ella. Que crean que me estabas buscando a mí, ¿eh? Verónica está segura de que me quieren hacer daño, de que me van a ensuciar. Deja huellas que lo confirmen. Que hablen de eso cuando se la lleven. Siempre evidencias de mi contra y que ella lo vea. Acuérdate, Verónica no es una mujer común y corriente. Tienes que ser especialmente duro con ella. ¿Entiendes? Hablale como escorpión. Tú eres el hombre que ella ha buscado durante tanto tiempo. El que más odia. El que la torturó. Recuérdaselo. Recuérdale cuando perdió a su hijo. Recuérdale el dolor que sintió. Dile que no es nada en comparación con lo que le vas a hacer ahora. Déjala. Amenázala con matarme si me entrega la información que tiene. Recuerda, no la toques. Nunca la toques. La pregunta es la misma, Antonio. ¿Y si no acepta? No va a ser. ¿Y si no? Si no lo hace, entonces procede como escorpión. Mañana vamos a ocuparnos de la hija de Antonio. Tengo todo preparado. Otra cosa. Averíguate qué avión rentó Antonio para salir mañana. Y manda a alguien para que se lo arregle. Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, hermosa? Mira lo que te preparé de desayunar. Y los chilaquiles ya salen, ¿eh? Mi amor, gracias, pero me tengo que ir. Quedé de desayunar con mi papá. ¿Por qué, mi amor? Quedé de estar con él en la mañana. Perdóname. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo voy a ver a Ibañez y pues voy a ver qué quiere. ¿Después nos vemos? Sí, pero cuídate mucho, mi amor. Pero no voy a dándonos, por favor, mi amor, no me haces falta. No te has ido, ya me haces falta. Ven, ven, mi amor. ¿Qué no sabes que yo te amo y que te extraño y que quiero tenerte así todos los días de mi vida? ¿No lo sabes? Sí, sí, lo sé. Pero bueno, te cuidas mucho. Quiero prepararte desayuno así como las chachas, así quiero estar yo. Qué bueno, porque yo no soy posible. Bueno, mi amor, ya me voy. Te quiero. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Hola. ¿Cómo me hiciste? Hola, bien. Ah, oye, perdón por no despedirme hoy en la mañana en tu casa. Es que te veías tan linda dormida que no te quise despertar. No, no te preocupes. Hablamos al ratito, sí, es que le tengo que dar esto a Esteban. ¿Quieres que te ayude? No, mejor luego hablamos. Es un informe que le tengo que dar. Oye, si es por lo que pasó anoche... No, no te preocupes, todo está bien, ¿ok? Hablamos al ratito. No. ¿Sí o no? Soy yo, estoy en el aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿Ya identificaron a Manuel? Te dije que eso iba a tomar tiempo. Carajo, necesito resultados ya. Se trata de la vida de mi hija, ¿no entiendes? Bueno, pero es que no puedo apresurar más las cosas. Sería como levantar sospechas. ¿Qué diablos te crees, Inves? Hicimos un plan y tú tienes que cumplirme. Tienen que identificar a Manuel, tienen que salir tras él y encontrarlo. Si le pasa algo a Verónica, eres hombre muerto, te lo juro. No me acuerdo del nombre, pero es para brillantar madera. El que usamos allá abajo, ¿se acuerda? El señor de la trapalería va a decirlo. Sí. Seguro se acuerda, ¿no? Ándele. Sí, claro. ¿Qué onda, tío? Gracias, ¿eh? Pero, Gustavo, ¿qué haces aquí tan temprano? Pues, nada. Estaba pensando y... Casualmente pasé por la iglesia. La neta, quiero pedirte el favor más grande que te pegue en mi vida, tío. Ah, caray. Quiero que te encargues de algo. ¿De qué? De mi matrimonio religioso con Verónica. Por fin, tío, por fin. Me voy a casar. Voy a poder invitar a todo el mundo a mi boda. Y voy a poder invitar que amo a Verónica, tío. Por fin. Por fin se acabó la pasadilla. En unas horas, escúchame bien, en unas horas, vamos a saber quién es Escorpión. ¿Cómo lo ves? Bienvenida. ¿Verónica? Pásele, pásele. ¿Verónica? Este... ¿Verónica? Ahí anda, ¿eh? No, ¿dónde está Verónica? ¿Por qué no se sienta? Siéntese. No, no me quiero sentar. Quiero que me digas dónde está Verónica. Por ahí anda. Por favor, siéntese. ¿Por qué me trajiste aquí, eh? Perdón, yo no... No, no fue mi... Pero es que yo ya me voy. No, 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 no. No te vayas, María. Fui yo el que te mandó a traer. María. Chepe. Vá chame la mano, Chepe. Se desmayó. Ya llegué, papá. Escuché tu mensaje anoche, mi amor, pero llegué muy tarde y no te quise llamar. Lo siento mucho en no poder desayunar contigo, pero es que salgo temprano de viaje. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Solo una cuestión aquí. ¿Ok? ¿Qué tal? a a a a a a a a a No te muevas Te llevo la fregada, Verónica Vida Me tomaste por asalto, Me despojaste del dolor Este amor es un milagro, Viviré por ti, moriré por ti Y nadie nos lo robó Lo prohibido sale a gloria, No existirá